Jurado Calificador, compañeros, maestros, mi nombre es José Valente Arguello Solís, estoy en el segundo grado Grupo F y hoy vengo a recitarles Ángel Sinalas. Ayer pagué por las calles de cualquier ciudad, estaba impresionado, absorto, sorprendido con sus grandes y vastuosos edificios, sus letreros luminosos, el tráfico, la muchedumbre, ese mar de gente que iba y venía sin cesar y que por momentos me arrastraba. El lugar de las sirenas, el bullicio, la algarvía que te envuelve, que te asfixia. Algo pasaba, algo sucedía, una extraña sensación me invadía, una inmensa soledad me acompañaba. Ayer pagué por las calles de cualquier ciudad, quería encontrarte o quizás encontrarme a mí mismo. Caminé, no sé cuántas calles, no sé cuántas horas, ni cuántas veces te vi. En la calle, en la plaza, en la esquina, en todas partes te encontré. Y cuando te vi, un remanso de paz me invadía, qué sencillez, qué lozanía. Y tus ojillos, traviesos, coquetos, risueños, semejaban dos albas, dos atardeceres. Tu risa celestial, el canto, el trinar de los pajarillos, y tu figura, graciosa, diminuta, frágil, una flor en medio del vendaval, el vuelo de un ave en perfecto equilibrio. Ayer te vi, y retrocedí en el tiempo, retrocedí, recordé los sueños que se tienen cuando se es como tú. Cuando se es niño, cuando se es niño, cuántas ilusiones, cuántas esperanzas. Cuando sea grande, seré como mi papá. Y a ti, mamá, voy a comprarte una casa muy grande y con muchas flores. Voy a ser abogado, voy a ser presidente de la república. Cuando se es niño, cuando se es niño, cuántos sueños, cuántos deseos. Voy a tener mucho dinero, voy a comprarme muchos juguetes. Cuando se es niño, cuánta riqueza espiritual. No hay codicia ni perjuicios, no hay pasiones ni avaricia. Solo amor y justicia. Ayer te vi, y retrocedí en el tiempo. Recordé la escuela, los amigos, los regaños de papá, y la dulzura de mamá. No sé cuánto tiempo estuve absorto. No sé cuánto tiempo estuve ido. Hasta que me volvió la realidad. Tu voz, tu gemido, tu lamento. El periódico. Extra, extra, mueren más niños por desnutrición en Etiopía. Chicles, compra chicles, señor. Le limpo el vidrio al carro. Una limosna. No he comido en días. Una limosna. Un frío glacial recorrió todo mi cuerpo. El ansia, la angustia y la desesperación se adueñaron de mí. Ahí estabas frente a mí. Ángel y demonio. Luz y sombra. Sueño y pesadilla. Risa y llanto. Por más que mis ojos lo negaron. Por más que mis labios lo callaron. Ahí estabas frente a mí. Y tu cuerpo escuálido. Tu ropa raiga. Tus pies descalzos. Parecieron llorar. Sueños. Ilusiones. Ilusiones. Esperanzas. Me las han acabado. Me las han destruido. La madre que no he tenido. El padre que no he conocido. Aquellos que ocultan su fracaso. Sus frustraciones. El vicio y el abandono. Han elegido por vía. Soy un niño de la calle. Sin hogar y sin destino. Mi casa es la ciudad. Mi escuela, los amigos. Para mí no hay cumpleaños. No hay edad. No hay navidad. Si lloro. Si enfermo. No hay consuelos. No hay mimos. Ahí estabas frente a mí. Ángel sin alas. Y tus ojos tristes. Tus ojos acusadores. Parecieron gritar. ¡Basta! ¡Basta de hablar del día del niño! ¡Basta de lavar la conciencia con festivales y donativos! ¡Basta de hablar de paz! ¡De amor! Mientras haya odio. Guerra. Discriminación y contaminación. No quiero más Vietnam. ¡No quiero más Nicaraguas! ¡Ni misiles o la guerra palestina! ¡Basta de hablar del dólar! ¡De la bolsa de valores! Mientras haya niños con hambre. Niños con frío. Niños sin hogar. Maestro. Maestro. No más palabras. Poeta. No más versos. Cantor. No más canciones. Es tiempo de despertar. De abrir los ojos. Es tiempo de actuar. De que construyas mis sueños. Porque tu presente. Es mío. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.